Él es el Dios que me ve. Él sabe exactamente quién soy yo. Él sabe en quién me estoy convirtiendo y quién seré algún día. Mi vida podría tomar distintas direcciones. Yo podría hacer diversos planes. Mas el Señor determina mis pasos. Él determina mi destino. Hemos sido llamados y parte de nuestro llamado es caminar por un tiempo de preparación para nuestro destino. El reino de Dios no es algo pequeño. Con todo el corazón, mente y fuerza, yo responderé el llamado. Gracias. 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 Gracias.